El Ayuntamiento de San Roque rindió un pequeño homenaje al restaurante El Guadarnés de la estación de San Roque porque ayer lunes se cumplían 10 años de la apertura al público. El Guadarnés es el único restaurante de San Roque y uno de los cuatro del campo de el altar que está incluido en la guía Michelin. Por ello el alcalde de San Roque Fernando Palma acompañado de los tenientes de alcalde José Cabrera y Ramón Ramírez hicieron entrega al propietario y gerente del restaurante El Guadarnés, Luis Miguel Laza, de una placa conmemorativa. Por su parte el propietario y gerente del restaurante agradeció el detalle de acordarse de ese décimo aniversario y señaló que lo principal para él es la clientela y espera estar aquí unos años más. Por otro lado el alcalde de San Roque Fernando Palma señaló que el Guadarnés se ha hecho un nombre entre los restaurantes de la comarca. Escuchemos esas declaraciones. Agradecer a los señores concejales y al señor alcalde el detalle y el haber estado aquí conmigo. Hace 10 años, concretamente hoy, inauguramos este local que era propiedad de mi familia y ahora actualmente pues pertenece a Milla porque lo compré en su día y del cual me siento muy orgulloso. Volvemos, como digo, a los 10 años y bueno, con una trayectoria yo creo que ascendente, quitando un poquito los dos últimos años debido a lo que todo el mundo sabemos de la crisis. Pero vamos, yo estoy manteniéndome aquí, tengo una buena clientela, quizás el activo principal es mi clientela y me siento muy orgulloso, muy contento. Tengo algunos reconocimientos por parte de algunas guías que, bueno, no deja de ser un prurito personal y una satisfacción personal al reconocimiento y al trabajo. Pero lo fundamental para mí sigue siendo la clientela que es la que de alguna manera marca la pauta y la que nos pone a cada uno en nuestro sitio. Como le he dicho a don Fernando antes, yo espero como mínimo, como mínimo, a ver si pudiera estar otros 5 o 10 añitos más, no muchos más porque me gustaría retirarme relativamente joven. Pero bueno, a ver qué es lo que nos depara el futuro. Felicitar al dueño de este gran restaurante aquí en esta zona del Guadarné. Recordarle que hace 10 años ya estuvimos aquí en su día para inaugurar este restaurante y para nosotros, para el Ayuntamiento, es un orgullo que haya permanecido durante estos 10 años. Además, se ha hecho un nombre. Todo el mundo ya del campo de Jiro Altar conoce a este restaurante donde se come muy bien, precio moderado, cuando el dueño quiere. Y nosotros, pues, a menudo pasamos por aquí, no solo como políticos, sino como personas privadas porque están en un sitio muy cómodo, céntrico y además es un sitio que el servicio es muy agradable y, por lo tanto, por eso viene la gente y por eso ha podido perdurar durante estos 10 últimos años. Yo lo que deseo a él y a todos sus compañeros y trabajadores de este magnífico restaurante de que darle la enhorabuena, que permanezca en esa calidad que tiene hasta hoy, porque eso hace que el pueblo sea grande, cuando tenemos grandes profesionales y empresarios que velan por la creación de los puestos de trabajo, riqueza y, sobre todo, el ambiente y la imagen que le da nuestro pueblo. Así que, desde el nombre de toda la corporación, muchísimas gracias, enhorabuena y mucha suerte para el futuro. Y que no se corte la coleta todavía. Gracias. 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 Gracias.